¡Hola amigos! Aquí estoy de nuevo para explicar los condicionales. Para que veamos un poquito el repaso de todos los condicionales de forma conjunta y veamos muy bien cuándo usamos uno y cuándo usamos otro. Hoy, Second Conditional. Vamos a ver cuándo se usa y cómo se construye, así que si ya estás listo, ponte la pila, coge lápiz y papel, porque despegamos ya mismo con este Second Conditional. El Second Conditional es tan fácil como los anteriores que hemos visto. Ya vimos que en el First Conditional lo que expresamos es que algo es muy posible que suceda si se da la condición. Pues bien, en el Second Conditional no vamos a expresar que es muy posible que suceda. Vamos a expresar una hipótesis, es decir, no es que sea imposible que eso pueda pasar, pero es poco probable. ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente manera. Vamos a poner, tenemos nuestras dos cláusulas, como siempre, tengo mi cláusula if con el sí condicional y luego voy a tener mi main clause, mi cláusula principal. El if ya no va a ir seguido de Present Simple como en el First Conditional. Voy a utilizar Past Simple. ¿Por qué? Porque el pasado simple en inglés es el tiempo verbal que utilizan para expresar algo en subjuntivo. Ahora lo vemos más despacito. Y mi main clause ya no va a ir con will, como en el First Conditional, porque el will expresa la seguridad de que algo va a suceder. En este caso voy a utilizar will seguido de mi verbo en forma base. ¿Por qué? Porque will expresa precisamente nuestro condicional en español. Cuando yo digo cantaría, bailaría, estudiaría, llegaría... Ese ia que expresamos en español para hacer un verbo en tiempo condicional, en inglés lo que hacen es poner delante del verbo en forma base la palabra would. I would go, iría. I would buy, compraría. I would stay, me quedaría. I would eat, comería. Es muy sencillito, se usa igual que el will, pero en vez de will decimos would. Y en lugar de Present Simple vamos a utilizar pasado simple. ¿Por qué? Porque yo en español digo, si yo llegara a ser presidente, mejoraría las condiciones de trabajo. Ese si yo llegara a ser es un subjuntivo en español y en inglés el subjuntivo lo hacen con el Past Simple. Ejemplo, este que acabamos de decir, por ejemplo, o If I had a lot of money Fijaos que yo he puesto mi if conditional seguido de un tiempo pasado. Este, si yo... No digo si yo tenía mucho dinero. En inglés este es el subjuntivo. Si yo tuviera mucho dinero, hago mi pausa y pongo mi name close con el would. I would buy, compraría, tengo mi verbo buy en su forma base, precedido del would, que es el que le confiere ese estatus de condición. Compraría a new house. ¿Vale? If I had a lot of money, Past Simple, I would buy a new house. Compraría una nueva casa. No es una situación real, pero tampoco es imposible. ¿Quién sabe? A lo mejor un día se produce esta condición y entonces puedo hacer esto realidad. Hoy por hoy es muy poco probable, aunque no imposible. ¿Qué es lo que estoy expresando? Una hipótesis. Como veis, como os decía al principio. Vamos a ver más ejemplitos y alguna que otra particularidad de este second conditional. Warning y de los gordos para este tema. ¿Por qué? Porque como os comentaba antes, utilizamos el pasado simple para expresar un subjuntivo, un equivalente al subjuntivo nuestro en español. ¿Pero qué pasa con el verbo to be? Cuando yo quiero usar el verbo to be en pasado digo ¿Verdad? Utilizo el was. Bueno, pero eso es cuando quiere indicar pasado simple. Resulta que lo que quiere indicar es un subjuntivo, no un pasado, aunque se forme igual que un pasado. Entonces, es importante que sepamos que esto de aquí no lo podemos decir así cuando usamos un second conditional. Lo normal, si yo quiero decir, si yo fuera tú, como hemos dicho que tengo que poner un pasado simple, tengo que decir If I was you. ¿Verdad que sí? Claro. Estaréis pensando, vamos a ver, Paloma. If con pasado simple. Pues si el pasado simple del verbo to be es was, tendré que decir If I was you. Claro. Pero resulta que no estamos expresando un pasado, estamos expresando un subjuntivo. ¿Qué vamos a hacer? Siempre. Siempre. Pero que siempre, 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 cuando usamos el second conditional, el pasado del verbo to be para el I, el he, el she y el it no va a ser was, como sería lo normal, sino where. If I were you, I would go. Si yo fuera tú, yo iría. ¿Suena raro? ¿Suena raro? Pues sí, suena un poco raro esto de If I were, pero es que estamos hablando en subjuntivo, no en pasado. Recuerda. Recuerda, tenemos que dejar de pensar en español. Recuerda, tenemos que dejar de pensar en español. Vale. Aquí pasa exactamente lo mismo. If he was younger, si él fuera más joven, he would have a baby. Él tendría un bebé. No puedo decir If he was, porque en realidad, aunque la fórmula de la construcción del second conditional es con pasado, lo que estoy expresando, que repetitiva soy, es un subjuntivo. Entonces, tengo que decir If he were younger, importantísimo. Tenemos que decir If he were younger, he would have a baby. ¿Fácil? Bien. Vamos a ver unos cuantos ejemplos para ponerlo todo en práctica, aunque ya sabéis que aquí abajo, en la descripción del vídeo, siempre os dejo algunos ejercicios para que podáis practicar por vuestra cuenta. Por supuesto, si tenéis alguna duda, me lo comentáis también, que yo tan pronto como pueda, pues, os contesto. Vamos a hacer juntos estos cuatro ejemplos a ver qué tal nos salen. Primer ejemplo dice, If I, verbo have more time, I, verbo do, yoga. ¿Qué quiero expresar? Pues que si tuviera más tiempo, haría yoga. Tengo mi if close y después mi main close. Sabemos que la if close tiene que ir seguida de un pasado simple. Pasado simple del verbo have, had. Pues entonces tengo que decir, If I had more time, y sabemos que mi main close tiene que ir con would. Pues I would, seguido del verbo en su forma base. Si tuviera más tiempo, haría yoga. Vamos a ver el segundo ejemplo, dice, If he, verbo win, ganar, the lottery, he, verbo travel, viajar, to Paris. Queremos decir que si él tuviera, no, si ganara la lotería, viajaría a París. Tengo mi if close, que la tengo que poner con past simple, pues vamos allá. Pasado de win, won. If he won the lottery, he, main close, que tiene que ir con el would, pues, he would travel to Paris. Si él ganara la lotería, viajaría a París. Siguiente, dice, If it, y cuidado porque aquí tengo una negación. Not rain, we go out. Tengo que decir que si no lloviera, nosotros saldríamos. ¿Cómo expreso ese no lloviera? Tranquilos, no pasa nada. Hemos dicho pasado simple, ¿no? Pasado simple lo tenemos dominado porque ya lo hemos visto en lecciones anteriores. ¿Cómo formamos la negación con pasado simple? ¿Qué usamos? Usamos una muletita, ¿os acordáis? Didn't. Pues vamos a decir, If it didn't rain, ya tengo mi negación en pasado. If it didn't rain, we, y ahora tengo que usar el would, would go out. Ya está, ya lo he hecho en negativo. If it didn't rain, si no lloviera, we would go out. Saldríamos. Y en esta dice, You, verbo help, ayudar, her, if she ask you, if she ask you to do it. Es una pregunta, quiero preguntar, ¿tú la ayudarías si ella te lo pidiese? Bien, vamos a empezar por esta parte que es el if. Sabemos que el if va seguido de pasado simple, pues vamos a poner el verbo ask en pasado simple. If she es un verbo regular, entonces vamos a poner asked you, si te lo pidiera. ¿Y ahora qué tengo que hacer aquí? Tengo que usar el would para la parte de la main clothes. ¿Cómo pregunto con will o con gould? Pues poniendo delante ese would. Would you help her if she asked you? ¿Veis lo sencillito que es esto del second conditional? Bueno, pues si queréis seguir practicando, aquí abajo os dejo unos cuantos ejercicios para que practiquéis ya tanto el primer conditional como el segundo conditional mezcladitos. Vamos a hacer algún ejercicio solo de second conditional, pero luego los vamos a mezclar a ver si sois capaces de distinguir en qué ocasión estamos hablando de una posibilidad real que puede suceder y de una hipótesis. ¿Sabrás hacerlo? ¿No sabrás hacerlo? Pues haz los ejercicios y después me comentas qué tal te han salido. Si tienes dudas, pregúntame y nos vemos muy prontito en la próxima lección. ¡Hasta pronto!